Washington, el presidente Donald Trump parece tener dos opiniones sobre las armas nucleares. Él reflexiona sobre eliminarlos, pero también ha pedido una acumulación de Estados Unidos y alardeó sobre su «botón nuclear». Leer también, crean cerveza en honor a la cumbre entre Putin y Trump en marzo. Mientras pronosticaba una reunión cara a cara sobre este tema con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump dijo que una carrera armamentista estaba fuera de control y que nunca permitiría que ningún país tuviera armas, incluso los cercanos a nosotros, aunque Rusia lo permite. Foto a Peler también, Trump rompe protocolo real en su visita a la reina Isabel y cómo estos instintos aparentemente competitivos se manifestarán en las conversaciones del lunes con Putin en Helsinki, podría afectar profundamente la dirección de la política de defensa de los Estados Unidos. Foto a Peler sin embargo, la administración de Trump ha mostrado poco interés en negociar nuevas reducciones en las armas nucleares estratégicas estadounidenses y rusas. Se ha centrado más en la formulación de su propia política nuclear y en la lucha contra la amenaza nuclear planteada por Corea del Norte. Las armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia, capaces de golpear el territorio de cada una, están gobernadas por New START, que fue negociado por la administración de Obama en 2010. Limita a cada país a 1.550 ojivas nucleares estratégicas. El presidente Barack Obama estuvo a favor de nuevos recortes, pero las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron después de la anexión de Crimea en 2014 por parte de Moscú. Foto AFP Putin también promovió el desarrollo de un vehículo hipersónico con armamento nuclear que, según dijo, está más avanzado que cualquier cosa en el arsenal de Estados Unidos. El vuelo hipersónico equivale a IR-MAG-5, o cinco veces la velocidad del sonido. Estados Unidos está trabajando en la tecnología de misiles hipersónicos y ha dicho que teme estar detrás de Rusia y China. Foto AFP es improbable que Trump y Putin entren en este tipo de detalles, dado que el control de armas sería sólo uno de los varios temas planteados, incluida la guerra civil siria. En esta nota, cumbre de Helsinki, Putin-Trump, cumbre armas nucleares, Rusia-acuerdos bilaterales. Foto AFP